Bueno chicos, entonces por favor coloquemos la fecha del día de hoy es 10 de septiembre de 2021 10 de septiembre de 2021 10 de septiembre si se pasa bien rápido bien rápido y el día de hoy chicos vamos a hablar sobre los productos tecnológicos los productos tecnológicos ¿Quién me puede decir qué productos tecnológicos tenemos nosotros los seres humanos? Computadora teléfono computadora, laptop teléfono, tablet y Playstation, tele yo le puedo decir una a ver televisión muy bien está interesante porque Minecraft bueno coloquemos por favor chicos de tema los productos tecnológicos ¿sí? los productos tecnológicos fecha y luego tema ¿sí? ya pongo primero la fecha y después el tema ya te acostumbraste bueno si se dan cuenta chicos es interesante porque yo les pregunté que qué productos tecnológicos conocíamos ¿verdad? que me repitieron los mismos computadora televisión teléfono ¿sí? todos no los imaginamos porque hablamos de la tecnología pero es interesante que las computadoras los celulares sí son productos tecnológicos pero no solamente tenemos eso en nuestra no solo eso utilizamos en nuestra vida cotidiana ¿verdad? tenemos varios tipos de productos tecnológicos como número uno tenemos los productos artesanales ¿alguien sabe cuáles son los productos artesanales? si saben me levanta la manita productos artesanales ¿alguien sabe? buenos días Kimberly bienvenida dime Santi muy bien muy bien bueno entonces coloquemos por favor número uno productos artesanales los productos artesanales son aquellos que se elaboran en locales pequeños ¿sí? con instalaciones sencillas estos productos artesanales solamente los puede realizar una persona o sea una persona realiza todas las operaciones ya que los productos artesanales están formados por pocas piezas y no necesitan complicados montajes ¿sí? entonces esos son los productos artesanales son los que se elabora los que los elabora una sola persona ¿sí? como por ejemplo ¿ustedes han ido a la antigua? sí ¿ustedes han visto que hay muchos hay muchos negocios pequeños en donde venden pulseras venden collares ¿sí? ¿se han dado cuenta? hasta pinturas hasta pinturas también bueno esos son productos artesanales ¿sí? y solamente los elabora una persona con los materiales que tengan en su casa ¿verdad? no necesitan una fábrica para realizarlos sino solamente con la mano ¿verdad? entonces esos son los productos artesanales entonces copiemos esto por favor chicos copiemos lo de los productos artesanales por favor sí ¿sí? sabe que yo sí necesito lentes pero no los uso ¿en serio? sí a ver productos industriales bueno podemos omitir acá donde dice se requieren naves vamos a colocar eso yo ya lo compie su fabricación requiere instalaciones más complejas las piezas se fabrican en grandes cantidades y se unen en cadenas de montaje obteniéndose muchos productos identicos bueno sí podemos copiar todo ahí sí ahí bueno chicos vamos a seguir entonces ahora nos faltan las grandes obras de ingeniería ¿sí? acá entra todo lo que es la construcción chicos los que son los edificios las obras públicas las aeronaves ¿sí? y para estas grandes obras se requiere una intervención de un gran número de profesionales aquí esto no lo puede hacer una sola persona si no se necesita la ayuda de muchos profesionales ¿verdad? vamos a copiar también el pequeño párrafo que tenemos ahí se los voy a subrayar entonces si nos damos cuenta venimos de una persona a varios y profesionales ¿sí? como que un ejemplo de las grandes obras ¿qué me puede decir? mis un edificio un camión las dos torres gemelas ah sí ese fue una gran gran obra mis también el sparenstein algo así creo que se llama vientos patrónicos no son estatua de la libertad de la construcción muy bien y si les digo algo es el palacio nacional muy bien eso les iba a decir si les pido algo nacional de Guatemala una monja blanca no porque esto no es construcción las grandes obras de ingeniería un barrilete un barrilete un barrilete barrilete edificio edificio estas podrían ser barrilete la moni la moni lo malo es que qué mal tenemos ajá muy bien sí tenemos cal también porque es una construcción yo lo conozco hay un palacio el palacio nacional ajá el palacio nacional muy bien sí muy bien la cilera recordemos chicos productos artesanales presten mucha atención artesanales son los que lo pueden realizar una sola persona sí y están formadas por pocas piezas los productos industriales sí se requiere una fabricación para para crearlas sí se fabrican en grandes cantidades y se obtienen muchos productos idénticos y las grandes obras de ingeniería sí es un grupo de construcción de edificios como obras públicas y se requiere a profesionales estamos claros con eso chicos no hay dudas no hay dudas